Música Estamos en Palabras Políticas, en este momento está sentada a nuestra mesa Laura Vilches fue legisladora en la única meral, es dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores Además, integra la lista de Nicolás del Caño, es candidata a diputada por el FIT a nivel nacional Y es una luchadora desde hace muchísimo tiempo por los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género La saludamos y hablamos ya con ella de todos estos temas Laura, muchísimas gracias por estar acá Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Laura, antes que nada, ¿cómo ves el panorama de campaña rumbo al 25 de octubre que ya no nos falta nada? No queda nada, es verdad Bueno, la verdad es que lo que estamos viendo a nivel nacional es una disputa entre los tres principales candidatos Masa, Macri y Scioli Por ver, bueno, quien desde ya va a ser el que gerencie los negocios de los empresarios en el próximo periodo Si uno analiza y ve sus discursos de campaña, más allá de que le pongan algún matiz Por ejemplo, en el caso del ciolismo, diciendo una abstracción o una generalidad como la que hay que sostener lo bueno Y cambiar lo que haya falta cambiar Lo que haga falta cambiar Lo que dicen verdaderamente sus asesores y en particular sus economistas Es que hay que ir a una situación de achicamiento del gasto público Que hay que pensar cómo se recortan los subsidios Lo que sabemos que va a significar aumento de tarifas Que hay que aumentar la competitividad del país en la relación con el mercado internacional Y eso significa, por un lado, volver al mercado internacional de deuda Lo escuchaba ayer a Bain decir esto mismo Que la Argentina se ha desendeudado pagando millones y millones de dólares Bueno, la Presidenta dijo que era una pagadora serial Y que hay que volver a endeudarse con el mercado financiero internacional Sabemos lo que significa la deuda para países como los nuestros Y quienes la terminan pagando Y que hay que mejorar esa competitividad a nivel internacional También, de alguna manera, sosteniendo los salarios por debajo de la inflación Y con un dólar Que están discutiendo cuánto devalúan Y con qué ritmos devalúan Pero que va a significar que a la crisis y a los ajustes de esta crisis Que no generamos los trabajadores Les vamos a terminar pagando nosotros Y ese es el plan que pretenden Eso en el caso de un Scioli En el caso de un Macri Sabemos que tiene un plan de alguna manera más abierto O de vuelta a ciertas medidas neoliberales más directas Y que significa, nada, también seguir gerenciando Creo que lo esencial es que están discutiendo Quiénes van a gerenciar los negocios de los empresarios Laura, teniendo en cuenta que esto es el planteo Y que infiero, se deduce, está claro Que estás convencida de que no hay diferencia Entre estas tres propuestas Que son las que mejor vienen posicionadas Bueno, las que salieron mejor posicionadas Las pasan en realidad Bueno, desde el frente de izquierda ¿Ven la posibilidad de la Argentina En la forma en que está inserta en este momento A nivel macroeconómico ¿Ven la posibilidad de evitar una devaluación? Mira, nosotros creemos que ¿Un ajuste sobre todo? Desde ya que hay modos de evitar el ajuste Sobre todo si discutimos que la orientación del gobierno Tiene que ser la defensa de los derechos de los trabajadores Y de los sectores populares Y no la defensa de los empresarios Cuando se habla de devaluación Cuando se habla de tomar medidas Para devolver al mercado internacional Se está hablando de cómo mejorar La competitividad de los empresarios Y la competitividad de los empresarios Se mejora en detrimento De las condiciones laborales de los trabajadores Y vos tenés casos puntuales Que preanuncian el objetivo Que tienen las empresas Las principales empresas a nivel nacional Que son, no casualmente En sus dos terceras partes Empresas extranjeras o con capitales extranjeros Como Coca-Cola Como Volkswagen Como Lear Que vienen haciendo ataques A sectores puntuales de trabajadores Justamente preparándose para un nuevo periodo Donde ajustar la competitividad Va a significar despidos Suspensiones Rebajas salariales Y en el caso de la devaluación Es una medida que de alguna manera Lo que nosotros sabemos Es que significa Atacar los salarios de los trabajadores Y cuando se pone en discusión La devaluación O la inflación Lo que se busca es Achicar el costo Que significa la fuerza de trabajo Mientras los precios Siguen subiendo Mientras los impuestos Los seguimos pagando En su mayor parte De los trabajadores El 50% del salario De un trabajador Se va en distintos tipos de impuestos Mientras tenemos multinacionales Que tienen subsidiada la luz El gas Inclusive algo de la fuerza laboral Todavía quedan convenios En algunas provincias Como Córdoba Por ejemplo Entonces Cuando nosotros decimos Que hay que Defender los intereses De los trabajadores Y nos planteamos Desde esta óptica Desde ya que entendemos Que hay que evitar La devaluación Que por otro lado En una discusión Como la que se está dando Actualmente Que devalúa Brasil Devalúan otros países Se pone en discusión La competencia De las monedas Entre países Que de alguna manera Tenemos una relación De subordinación Frente al gran capital Internacional Entonces Entrar a competir Por quien devalúa más Es una competencia Entre monedas Entre países Latinoamericanos Donde quienes terminamos Pagando Los platos rotos Somos los trabajadores Y nosotros creemos Que la perspectiva Es justamente Prepararnos Para evitar medidas Como estas En la perspectiva De prepararnos Para Para Poner en pie Una alternativa Política De los trabajadores Y en perspectiva Un gobierno De los trabajadores En función De sondear Un poco esto De la alternativa Política Generalmente Se relacionan Los planteos De la izquierda Como planteos Que no son Realizables Como planteos Que se hacen Cómodamente Desde una minoría Pero que Si estuvieran En el lado De la gestión No podrían ser Llevados a cabo Por eso Insisto en esto En cómo Crees Que esto Se podría Efectivizar Realmente Es realmente La única opción Elegir No el empresariado Y si el trabajador Hay posibilidad De convivencia Yo creo que Desde Nosotros creemos Que en tanto Cada vez Que los trabajadores Demandamos Mejores condiciones Laborales Mejores condiciones Salariales Que son Medidas mínimas Y elementales Como por ejemplo Que nuestro salario No esté por debajo Del nivel de la inflación Hoy Una canasta Básica familiar Está en 15 mil pesos Como mínimo Digo según Los datos Y lo que puede evaluar Cualquier trabajador Cuando va al super Cuando va a comprar Los insumos elementales Para la vida cotidiana Y que Cada vez Que nosotros Demandamos aumento De salario Se pone en discusión Con puntos y comas Cuánto ganamos Cuánto dejamos de ganar El presentismo Bueno Tenemos a uno De los candidatos Presidenciales Como masa Que Ahora A propósito Del día del maestro Salió a anunciar Que quiere evaluar El presentismo Y que eso va a ser Una condición Indispensable Para Mejorar la condición De la educación Masa Es un tipo Al que si nosotros Evaluamos su presentismo Como diputado De la nación No ha ido A la mayoría De las sesiones Digo entonces Siempre se pone el foco En lo que hacemos Los trabajadores Mientras Los empresarios Que dicen No Hemos perdido Una cuotita De ganancia Acá O un poquito De competitividad Acá Bueno Nosotros decimos ¿Cómo hacemos Para observar eso? Ustedes saben Cuánto ganamos Cuántas horas Trabajamos Y es una discusión Pública Lo que hacemos Los trabajadores Nosotros queremos Discutir Dónde están Las ganancias Empresarias Que abran Sus libros De contabilidad Y que nos demuestran Efectivamente Si esas empresas Que dicen Que tienen pérdidas Que tienen que Echar trabajadores Que tienen que Rebajar salario Que tienen que Suspender Es efectivamente así Y si ellos No saben manejarlas De manera rentable Nosotros decimos Los trabajadores Si lo sabemos hacer Lo podemos hacer Y hay ejemplos Prácticos y concretos Que lo demuestran En estos días Nos ha llegado La noticia Veremos mañana Si efectivamente Se concreta Que una de estas fábricas Que una multinacional Como la ex Donnellay Que dejó en la calle A más de 400 familias Hace un año Y que fue puesta A producir Por los trabajadores Que vienen luchando Desde hace más de un año Está al borde De conseguir la expropiación Para que la propiedad De la fábrica Esté toda Bajo control De los trabajadores Entonces los trabajadores Tenemos una alternativa Para mostrar Son propuestas realizables Lo que ocurre Es que justamente Necesitamos De una importante organización Y eso es a lo que apostamos Desde el frente de izquierda Que en general El sentido común Indica que Los trabajadores Solo podemos actuar Y los sectores populares Solo podemos actuar En política Una vez cada dos años O cada cuatro años Y mientras tanto Durante todo el resto De los días del año Quienes actúan Y hacen política Son los políticos Que defienden Los intereses De los empresarios Son los propios empresarios Que se reúnen En asociaciones Como la UIA Como AEA En sus organizaciones Empresariales Y hacen política Discuten la inflación La devaluación Discuten el dólar Discuten esto Bueno Nosotros creemos Que los trabajadores Nos tenemos que organizar Y que en lugar de actuar Como individuos Cada dos o cada cuatro años Tenemos que actuar Defendiendo nuestros intereses Como trabajadores Y esa es la manera De empezar a poner Una perspectiva Que frente a situaciones Como la devaluación Como la inflación Tiene medidas concretas Para ofrecer Y puede actuar La inflación Por ejemplo Nosotros sostenemos Que se podrían poner en pie Directamente comités De usuarios Y de trabajadores Que controlen los precios Todos sabemos Que cuando hay un shock De evaluatorio Y hay incremento de precios O por ejemplo Frente a una política Que tuvo el gobierno nacional De decir Vamos a controlar los precios Los precios cuidados Y que hubo acopio De algunos productos Frente a esa medida De un sector de empresarios Que se oponía A esta medida Que era minúscula Porque son apenas Algunos productos Bueno, no Controlemos hasta el final Y realmente Pongamos en pie Los trabajadores Saben que las mercaderías Están acopiadas En los almacenes De los supermercados Sabemos Cómo Guardan Esa mercadería Y eso significa Que los precios Aumentan De manera sideral De esos productos Entonces La organización De los trabajadores Vía comité De usuarios Y de los propios trabajadores De las cadenas De supermercados O de los almacenes Pueden llevar adelante Una política De control De precios Reales ¿Crees que la gente Se compromete En este tipo de cosas? Yo creo que Es necesario Difundir Estas propuestas Estos planteos Y que En la medida En la medida En que Los trabajadores Vamos viendo Que ninguna De las políticas Incluso es de aquellos Que dicen Defender nuestros derechos Como por ejemplo El gobierno nacional O el gobierno de Maza En la provincia de Buenos Aires Que a veces Tiene tintes Demagógicos Y dice que va a atacar El impuesto al salario El impuesto a la cuarta categoría Que a la medida En que vamos viendo Para quienes actúan Y a quienes defienden Estos gobernantes Y estos candidatos Nos vamos organizando Y eso Organizando Y algo que es Una manera incipiente De darnos cuenta de esto Es votar a la izquierda Y votar a otros trabajadores Que creo que eso explica un poco Las excelentes elecciones Que viene haciendo El Frente de Izquierda A nivel nacional En las distintas elecciones Anticipadas Digo previas a las PASO Provinciales, municipales Y demás Y que significa Un voto de confianza A quienes estamos Todos los días Luchando por los derechos De los trabajadores Y que tenemos Estas alternativas Y estas propuestas Para hacer Será una cuestión De experiencia Y creo que La pelea En estas elecciones De octubre Por duplicar La bancada En el parlamento Por conquistar Nuevos legisladores Como hemos Venido de conquistar Bueno, vos te referías A que soy legisladora Yo voy a repetir el mandato Cuatro años más Y hemos conquistado Dos bancas más En la legislatura provincial Es decir Que el Frente de Izquierda Va a tener tres legisladores A nivel nacional Creemos que podemos Conquistar nuevos diputados Diputados provinciales Como provincia de Jujuy O en la diputados nacional Por la capital Estamos dando esa pelea Entonces A lo que llamamos A los trabajadores A las mujeres A la juventud Es A darnos su voto De confianza Y a optar Para fortalecer Una alternativa política De los trabajadores De las mujeres De la juventud Que lo que busca Es Darnos nuevas fuerzas En esta perspectiva Y plantear un programa Para que A la crisis que se vecina No lo podemos los trabajadores Sino Los que realmente La generaron Que son los empresarios Laura Te pido un ratito De paciencia Vamos a una pausa Y a la vuelta Te voy a preguntar Por otro de los temas Que te conmueve Y moviliza mucho Y que tiene que ver Con la problemática De la mujer Y la violencia de género Vamos a la pausa Y enseguida volvemos ¡Gracias!